Nos habíamos buscado por todos lados y bueno, por suerte en esa última pelota se me dio una historia importantísima. Dejaste todo, una antes de la del gol, te fuiste a correr por lo menos 20 metros y quedaste desparramado. Bueno, en la del gol, otra vez te pegaste tremendo pique y la terminaste ganando. Sí, bueno, es el trabajo de uno que tiene que hacer eso, pienso que todo el equipo empujó, fue atrás, en la mitad de la cancha, lo buscamos por afuera, por arriba, y bueno, me hiciera recompensa. ¿Por qué crees que no se encontró antes ese gol? Porque lo buscó, como vos decís, por muchos lados, Danubio. Un poco de suerte también, pero también puede ser que ahí hay que jugar otra cancha para adelante, tomamos mal la decisión, y ahora esperamos que está más tranquilo para dar ese puntillazo final, pero bueno, ahora ganamos, y bueno, descansar la cosa de los dos. Seis puntos que los dejan bien parados en la tabla, más que nada, también porque se está dando un campeonato parejo donde todos se están perdiendo puntos. Sí, todos pierden el punto, como los uruguayos así, que no están muy parejos. Cualquiera puede acordar con cualquiera y bueno, lo habíamos hablado durante la semana, y tratar de dejar de jardín, tratar de hacer una fortaleza de siempre ganar, y bueno, un sueldo de vida.